Hola amantes del balompié nicaragüense, sean bienvenidos a Nica11. Comebol nuevamente invitó a selecciones de CONCACAF para que disputaran la Copa América de 2024. Por ese motivo Nicaragua tiene la oportunidad para clasificar ese renombrado certamen, aunque esto parezca algo increíble de creer porque las probabilidades de pasar son mínimas. Por eso hoy te presento el camino de Nicaragua a la Copa América de 2024. El combinado dirigido por el fantasma Figueroa tiene el 1% de obtener un boleto a través de la Liga de Naciones, pero para este video vamos a visualizar el escenario perfecto. Primeramente la misión es ascender a la Liga A, por ese motivo se tiene que imponer a San Vicente y la Granadina en Managua, y luego empatar o ganar contra Trinidad y Tobago de visita, para así quedarse con el liderato del grupo, y por ende lograr el ascenso. La Liga A la conforma 12 selecciones que están divididas en 4 grupos de 3 países. Los líderes de cada grupo pasan a la siguiente fase, llamada Final Four, que se especula que se quedarían con los 4 primeros boletos, y con los 2 boletos restantes se lo podrían quedar los 2 mejores segundos lugares de la Liga A, o que se defina a través de la eliminación directa entre todos los países que quedaron en segundo puesto de cada grupo, y los que ganen su respectivo duelo, se adueñen del boleto que los llevarían a la Copa América. Dicho esto, los pinoleros tendrían que quedar líderes de su grupo para acceder a la Final Four, y así mismo participar en el torneo más importante del continente americano, o quedar en la segunda posición y tener los números deseados para convertirse en uno de los mejores segundos lugares de la Liga A. Y en caso de que haya eliminación directa entre todos los segundos lugares, tendría que vencer a su rival para poder ganar la tan ansiada clasificación. Pero para lograr todo esto, la tropa nicaragüense no lo tendrá fácil, ya que su camino se verá con adversarios superiores, como Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá, Jamaica o Haití. Y por esa razón se convierte en una misión muy complicada de que se pueda acceder a Copa América. Aunque, la azul y blanco tendrán que afrontar este reto con hambre de gloria y un nivel futbolístico destacado para realizar la proeza. Si te gustó el video, te invito a que me regales un hermoso like y suscríbete al canal de Nika11.